hey que olas catrinos y catrinas bienvenidos a la tercera y última parte del reto del logo de fortnite espero nuevamente que vayamos en sintonía y que hayas aprendido muchas cosas nuevas y que tengas ganas de seguir aprendiendo más así que me callo un mes y le damos fin a este logo de una buena vez vamos a hacer estos dos elementos voy a hacer esto rápidamente y ya tenemos el icono del arma como podríamos hacer este pico que pueda ser un rectángulo todo empieza por un rectángulo luego puedo duplicar ese rectángulo dejar un espacio hacerlo más pequeño así y luego solo modificar estos puntos de acá a ver se me ocurre que puedo hacer un óvalo puedo duplicarlo o seleccionar los dos óvalos y eliminar todo aquello que no quiero que en este caso sería todo esto para dejar solo esta zona del pico acá más o menos por acá luego pues podría crear una línea que haga una acá y otra por acá voy a meter un trazado sólo para que me sirvan para que haya una intersección y yo pueda usar nuevamente la herramienta esta para cortar y eliminar estas piezas de aquí así o sea sólo para eso me sirvieron esas dos esas dos líneas y este de acá lo voy a agrupar control g uy control g perfecto vamos a elegir la herramienta de rectángulo vamos a crear una forma que se parezca más o menos a eso y vamos a bajar de aquí a la esquina y lo vamos a rotar ahí ahí y luego vamos a colocar el pico acá lo vamos a rotar también y estando aquí lo podemos escalar un poco no pasa nada ya dije que no tiene que quedar perfecto para hacer el otro fácil sólo duplico este de acá y lo roto también aquí más o menos aquí ahí luego voy a colocar la pistola la voy a rotar creo que así está bien luego ya va un par de círculos en esta zona son así y luego cómo hago para eliminar este pedazo de acá que no se tiene que ver realmente simple voy a seleccionar las dos chapas voy a presionar shift m voy a presionar la tecla alt para borrar y en vez de darle en esta área de acá le voy a dar justo en el contorno ahí cuando se pone rojo eso le doy clic y lo que me está haciendo es básicamente eliminarme ves eliminarme esa porción directamente la corta tal cual y ya tengo hecha esa forma ahora vamos con estas con esta como cadenita y esto es bien fácil a ver con la herramienta que ya vimos esta de crear una línea recta vamos a dar un clic desde acá hasta aquí soltamos y ahora vamos a ocupar otra herramienta esta aquí donde está la herramienta de escala la última se llama herramienta reformar das un clic y con este elemento seleccionado simplemente vas a dar un clic en el centro aquí casual das un clic y arrastras acá que es lo que está haciendo te está generando una curva a partir de una recta que se genera en dos puntos ves ahora quiero ajustar esta curva de acá para que se vea así simplemente doy un clic acá en la línea arrastro y se genera esa otra curva ves ahí está la otra como la haríamos pues exactamente igual punto acá punto acá herramienta reformar esta no tiene acceso directo no tiene tecla directa a ver doy un clic arrastro dejo ahí otro acá arrastro perfecto ahora sí pongámoslo todo junto vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a arrastrar para cual vamos a seleccionar este junto con este shift m y voy a borrar solo la esta porción de acá hasta aquí ya estaría hecho esto entonces vamos a seleccionar todo vamos a objeto expandir damos a ok como corrijo esta zona de acá simplemente voy a arrastrar este punto hacia acá y listo ya quedó corregido elijo todos los vectores control g para agrupar ya tenemos hecho esto de acá bueno 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 por fin hemos terminado el dichoso logo y espero de corazón haberte enseñado cosas nuevas y que de verdad vayas sintiendo el progreso con cada nuevo video de la serie en este completísimo ejercicio básico hemos visto herramientas nuevas como el creador de formas la herramienta de línea la herramienta reformar además hemos visto nuevas opciones para agrupar unir y expandir vectores no te pierdas el próximo video de la serie porque se vienen nuevas herramientas y ejercicios más difíciles que no tengo duda vamos a superar fácilmente así que para que estés pendiente no olvides suscribirte al canal activar la campanita y para saber si el video te ha ayudado te recuerdo que un buen like se agradece y nada nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.